Ella tiene sabor, que busco yo Yo la vi bailando, moviendo sus caderas Ella tiene el sabor, que a mi me desespera Yo la vi bailando, moviendo sus caderas Ella tiene el sabor, que a mi me desespera Cuando la veo caminando Y sufro mucho, cuando se va alejando Cuando la veo caminando Y sufro mucho, cuando se va alejando Bailalo, gózalo, mambo Ella tiene sabor, ella tiene sabor Ella tiene sabor, que busco yo Que tiene un movimiento rico y sensual Ella se menea, que chula está Tiene un movimiento rico y sensual Ella se menea, que chula está Ella se menea, que chula está Ella se menea, que busco yo Ella tiene sabor, que a mi me desespera Ya se menea, que chula está Que chula está Ella se menea, que chula está Ella tiene sabor, que a mi me desespera Para toda la gente de Yauco con mucho cariño A mi mamá y a mi hermano Encarno, lo quiero mucho Y agárralo que se va, se fue, se fue El swing y lleno el pavo, pavo, pavo Y tomo, pavo, pa' que no sé Usted, ¿cómo fue? Usted Ella tiene el sabor ¿Qué busco yo? Ella tiene el sabor Que me pone fuera de control Ella tiene el sabor Que me pone fuera de control Que me pone fuera de control Que me pone fuera de control Pavo